Estudiantes de todas las sedes de la Universidad Nacional en el país tienen lista la propuesta para solicitar la gratuidad en su matrícula. Viviana Bello, nuestra periodista, tiene toda la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues mire, desde las horas de la mañana llegó un grupo de estudiantes que armaron carpas y anunciaron que se quedarán en el campus de la Universidad Nacional de la calle 26 hasta que el gobierno nacional garantice la gratuidad en las matrículas de cerca de 53 mil estudiantes de todas las sedes de la Universidad Nacional. Es matrícula serio de carácter universal para los semestres 2021 y 2022. Universal nos referimos a que sea tanto para pregrado como para posgrado, más allá de los 5.200 millones de pesos que le asignará la Universidad Nacional, que son menos del 10% del total de matrículas. Y la segunda exigencia es una inyección presupuestal. Permítame contarle que los estudiantes mencionaron que solo serán ocho los que se queden a dormir en el campus en una serie de encadenatones que inician el día de hoy, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para que no se den contagios por COVID-19. Dentro de las exigencias que le hacen al gobierno nacional también se encuentra la del pago histórico de la deuda que mantienen con la universidad. Viviana Bello, Noticias Capital.